Mostrando una selección de trabajo previo de lo que va a ser después el desarrollo de un mural, un posible mural en algún sector de la universidad, que estamos ya próximos a empezar a trabajar en eso. Y muy contento porque hasta ahora lo que estamos presentando son dibujos de composición plástica y de anatomía previos a lo que sería después la realización de un mural, digamos. En este caso son solo ejercicios, o no solo, pero son ejercicios a través de transferencia de imagen de otros artistas, digamos. No hay todavía proceso de creación personal. Cada uno de los alumnos trabajó con su propio lenguaje o su método, pero son obras que ya existen de otros autores, digamos. Y ahora estamos en la etapa donde ya empezamos a trabajar la composición y el desarrollo de lo personal para empezar a ver qué bocetos van a ser los de los murales, digamos. Así que bueno. Y en esta selección de obras preexistentes, ¿hay algún eje temático que las atraviese, algún criterio con el cual los estudiantes procedieron a elegirlas? Sí. En primera instancia y por la historia misma de lo que es el mural en toda Latinoamérica, el eje central es la figura humana. Entonces, la figura humana y sus contextos. Cuando yo me refiero al contexto, no es solo el contexto social, político o territorial, sino el contexto plástico, digamos. Como la figura humana se mueve en el espacio restante de lo que no es figura en el mismísimo papel, digamos. Entonces, bueno, hay cuestiones que se trabajan desde lo simbólico. También estuvimos viendo algo de historia del arte, de historia del muralismo de México, algo de lo que fue el mural del 480 allá en Italia. Pero bueno, se hace lo que se puede y en muy pocas clases. La verdad que yo lo felicito a los alumnos, de verdad. Han hecho cosas muy lindas en 14 clases que llevamos. Así que, más que sorprendido. Y si bien están comenzando con el proceso de composición, ¿ya hay una idea sobre el mural que se va a estar plasmando en algún lugar del campus? Sí, ya estamos desarrollando. Va a ser más una intervención plástica de un lugar, creo que ahí en la placita de la militancia, en ese sector, vamos a ver si intervenimos en uno de los lugares. Que tiene parte pintable y parte pintable sobre lo que es la estructura de las escaleras y demás. Así que, bueno, vamos a ver qué se puede hacer.